Como ataques inaceptables, calificó la Casa Blanca el asalto y secuestro de cuatro estadounidenses en Matamoros, ocurrido el pasado viernes 3 de marzo en el centro de la capital de Tamaulipas. En tanto, el FBI y otras agencias ya investigan los hechos para conocer el paradero de los norteamericanos. La secretaria de prensa en conferencia, Karine Jean-Pierre, señaló que están siguiendo de cerca este acto contra los cuatro ciudadanos estadounidenses. En Matamoros, México, estos tipos de ataques son inaceptables. Nuestros pensamientos están con las familias de estos individuos y estamos listos para proporcionarles todas las asistentes consulares. La ley de la U.S. está en contacto con la ley de la mexicana. Los departamentos de estado y la seguridad de la casa también están coordinando con las autoridades mexicanas y continuaremos a coordinar con México y a los que les empujar a traer a los responsables de la justicia. Y, de nuevo, nuestros corazones están con las familias. Con información de Francisco Junco, Agencia Informativa de México.